aprender yo aprendo tú aprendes él aprende nosotros aprendemos vosotros aprendéis ellos aprenden llenar yo lleno tú llenas él llena nosotros llenamos vosotros llenáis ellos llenan añadir yo añado tú añades él añade nosotros añadimos vosotros añadís ellos añaden hacer yo hago tú haces él hace nosotros hacemos vosotros hacéis ellos hacen se da escribir yo escribo tú escribes él escribe nosotros escribimos vosotros escribís ellos escriben mover yo muevo tú mueves él mueve nosotros movemos vosotros moveis ellos mueven yo abrazo tú abrazas él abraza nosotros abrazamos vosotros abrazáis ellos abrazan yo beso tú besas él besa nosotros besamos vosotros besáis ellos besan toro trita soltar yo suelto tú sueltas él suelta nosotros soltamos vosotros soltáis ellos sueltan y y y y y y